Atención a todas las personas que me están viendo que viven aquí en los Estados Unidos Tengo algo bien importante que decirles, si les interesa el video por favor compártelo para que llegue a más personas Y pueda regarse la voz y ayude a muchísimas personas a no perder su dinero Hay una nueva estafa aquí en los Estados Unidos y es esta señores, miren este cheque que me enviaron Este cheque supuestamente del Departamento de Tesoro de Nueva Jersey Que esos son un reembolso de los taxis de 41 dólares Hay personas que llegan de 61, otros de 81 dólares, otros de 21 dólares dependiendo de las personas En el momento que usted deposita este cheque en su cuenta bancaria Como a la hora usted no tiene un solo peso en su cuenta bancaria Todo el dinero que usted tiene ahorrado en su cuenta bancaria se lo retira No sé cómo la forma que lo están haciendo, no sé qué es lo que tiene este cheque Pero en automático le retiran Así que si usted le está llegando a este cheque o alguien le ha llegado a este cheque que usted conoce Avísele, infórmele que esto es una nueva estafa que está aquí en los Estados Unidos No sé cómo que todavía no han tomado carta en el asunto Pero hay muchísimas personas viendo yo en las redes sociales que se están quejando de que le pasó esto De que le han retirado todo su dinero el día que depositaron este cheque Así que por favor comparte este video para que llegue a muchísimas personas Dios me le bendiga y seguimos informándoles sobre este caso Así que ya ustedes saben Atención a...